Por primera vez la Fiscalía General del Estado abrió sus puertas para recibir a estudiantes de educación media superior, esto con la finalidad de dialogar con los jóvenes sobre el tema de violencia, así como de que conozcan cuáles son las actividades que realiza este organismo a través del programa Mi Lugar Seguro contra la Violencia. El primer grupo de jóvenes del Telebachillerato Comunitario Nº 4 de Cunduacán fueron recibidos en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Villahermosa por personal especializado en el tema de violencia, incluido un equipo de la Policía de Investigación. La directora general de Desarrollo y Evaluación Institucional de la Fiscalía General del Estado, Yesenia Guadalupe Crespo Gómez, fue la encargada de dar la bienvenida a las y los estudiantes, donde les habló sobre la importancia de poder identificar focos de violencia, lugares donde se debe tener mayor seguridad, incidencia delictiva y otros. En qué consiste el trabajo de la Policía de Investigación, cómo utilizan las ciencias para lo que es la investigación de los delitos, para realizar sus actividades, en este caso las diligencias de investigación. Va a haber también una visita a lo que es al área de inteligencia para que ellos puedan, en este caso, conocer cuáles son el tipo de profesiones que deben estudiar o que pueden estudiar si quisieran el día de mañana, trabajar en alguna de estas áreas de Procuración y Administración de Justicia. Sobre ello que la idea de esta jornada puesta en marcha por el Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Obando, y que se estará realizando durante todo el año, también es generar conciencia en los estudiantes para que ellos puedan identificar la violencia, pero también prevenirla. De hecho, va a haber un catálogo de temas que se van a tratar, por ejemplo, violencia familiar, violencia de género, violencia en general, también se va a integrar, por ejemplo, la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, para que ellos sepan que uno puede ser víctima de delito, pero también con nuestra conducta podemos generar delitos. Finalmente, Cerespo Gómez dijo que la jornada Mi Lugar Seguro contra la Violencia está enfocada para estudiantes de educación básica y agregó que las charlas se realizarán en centros educativos con padres de familia y en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que las propias autoridades educativas pueden solicitar de este apoyo. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.